¿Qué tal, estimados amigos, amigas? Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión. Soy Andrés Donoso, guía en la Subdirección de Turismo. También me acompaña en la Cámara, amiga, Don Francisco García, de la Subdirección de Turismo. Estamos hoy aquí presentes para celebrar este importantísimo día, que es el Día del Patrimonio. Nuevamente a la distancia, pero Santiago Turismo siempre presente para llevarles a ustedes el patrimonio a través de esta pantalla. Hoy vamos a hacer un recorrido virtual en uno de los monumentos históricos que está ubicado aquí en Plaza de Armas. Me refiero a este hermoso palacio, el Tatarará Palacio Consistorial, sede de la Municipalidad de Santiago. Este es el momento preciso, estimados amigos, para que vayan compartiendo esta transmisión, para que le vayan contando a todos sus vecinos, a sus familias. Cuéntale al abuelito, al abuelito, al sobrino, para que se vayan uniendo y así aprendamos juntos acerca del patrimonio. Bien, vamos a contextualizar al respecto y por qué es relevante la presencia de este edificio. Para empezar, nos encontramos en la Plaza de Armas, que es el punto fundacional de la ciudad de Santiago. Aquí mismo, hace 480 años, el conquistador español Pedro de Valdivia fundió Santiago de la Nueva Extremadura. Mi querido amigo Pedro de Valdivia está inmortalizado, presente aquí, en la plaza, en esta bella escultura ecuestre. Ahora, una vez que se fundó la ciudad, que ocurrió un día 12 de febrero de 1541, un mes después, en marzo, se creó el Cabildo. El Cabildo es la institución más antigua instalada en este territorio. El Cabildo proviene del periodo medieval, es bastante antiguo, y se trata justamente de la administración local. Los vecinos, los amigos o los acompañantes, mejor dicho, de Pedro de Valdivia, conformaron el primer Cabildo para la autodeterminación, o para lo que se trata del control del territorio, y todo lo que venga de su administración. Ahora, una vez que se fundó la ciudad, se determina que el borde norte de la plaza de armas se instale, mejor dicho, queda en las manos de Pedro de Valdivia, pero da paso a la instalación de las instituciones. De hecho, desde la fundación de Santiago, que esta manzana ha tenido un carácter administrativo. Si era en un inicio, este espacio perteneció a Pedro de Valdivia, donde instaló su casa. También cuentan las crónicas de la época, que se dejó un pequeño espacio para la realización de los Cabildos. Y en 1578, recién, o sea, varios años después de la fundación, se levanta la primera edificación para ser la sede de este Cabildo, en este mismo espacio, de hecho. Ese edificio de 1578 sucumbió frente al terremoto de 1647, llamado Magno Terremoto. Por lo tanto, se vio la obligación de levantar una segunda construcción, que es, o se realiza, hacia 1679. Ahora, esta segunda construcción, aparte del Cabildo, también incluía la cárcel pública de la ciudad. Ya que recuerden que la plaza de armas fue el punto neurálgico del desarrollo por muchos años, sobre todo en el periodo colonial. Y acá, aparte de las actividades de ejercicio militares, actividades religiosas, políticas, también se hacía y se aplicaba a la justicia. Por lo tanto, acá se ubicaba Cárcel y Cabildo, 1679, el segundo edificio construido, que duró prácticamente un siglo, porque en 1780, ya después de un largo periodo de deterioro, sufrió otros terremotos y otros movimientos telúricos con 1730, ese edificio fue finalmente derribado para dar paso a la que sería la tercera y definitiva construcción. Ahora, esa tercera y definitiva construcción es levantada en 1785, 1790 en aquellos años, por el destacado arquitecto Joaquín Toesca. Toesca, que si bien es bastante famoso en nuestra historia, incluso tiene una estación de metro por allá en la línea 2, es un genio de la arquitectura, ya que Joaquín Toesca introduce el estilo neoclásico a Santiago. De hecho, según las palabras del intelectual Benjamín Vicuña Maquina, antes de Toesca no había ciudad. ¿A qué se refiere con esto? Porque Toesca llega con este nuevo estilo para darle realce y belleza a la ciudad, propiamente tal. Ya que antes de Toesca no había reglas de construcción, de proporciones, y Toesca llegó para ordenar todo este asunto. Ahora, la construcción que levanta Toesca para hacer cabildo y cárcel, era una construcción muy similar en características y en forma al vecino edificio de la municipalidad que hoy alberga el Museo Histórico Nacional. Muy similar en sus líneas. Durante el siglo XIX, esa edificación de Toesca sufrió ciertas modificaciones, como la construcción de una pequeña torre en su centro. Después le fue quitada esa torre. En la década de 1880, ese edificio fue modificado, pero lamentablemente, en 1891, un incendio arrasó con esa construcción. Por lo tanto, se vieron la obligación de reconstruirlo. Y esa tarea cayó o recayó en las manos de Eugenio Jovanon, un arquitecto francés, el cual le dio la estética que luce actualmente el Palacio Conciestorial. Esta es una prácticamente completa reconstrucción llevada por Jovanon, la cual respeta el plano arquitectónico de Joaquín Toesca, pero el edificio cambia en cuanto a sus proporciones, se le añade un tercer piso y completamente su configuración estética. Es de un estilo neoclásico con reminiscencias renacentistas, de hecho. Ese edificio construido por Jovanon en 1895 fue exclusivamente para albergar la municipalidad. El cabildo que le había mencionado en 1823 cambió de nombre por municipio. En el periodo post-independencia, de hecho por constitución, se hace este cambio de nombre. Algunos intelectuales mencionan que este cambio es debido a la idea de despojarse de ese pasado hispano-colonial. A lo cual, cabildo es propiamente tal una institución de este carácter, colonial hispano. Así que, cambia municipalidad que es prácticamente lo mismo respecto a la administración de un determinado territorio. Hay ciertas diferencias respecto a los cargos. Por ejemplo, en el cabildo existían alcaldes, regidores, alguacil mayor, alférez real, procuradores, escribanos, entre otros. A diferencia de la municipalidad, que está configurada, conformada por un alcalde, que es la máxima autoridad, presidida por un consejo. En este caso, en el municipio de Santiago, 10 concejales. El edificio, que es una maravilla, fue declarado como monumento histórico en 1976. Vamos a describir algunos detalles de este edificio. Por ejemplo, posee varios elementos ornamentales. En la cima de las fachadas, sobre todo, está este tremendo frontón triangular. El cual, ese frontón fue construido en 1985, después del terremoto de marzo de ese año, que lamentablemente destruyó gran parte de la fachada. Marqués de la Plata, el arquitecto encargado de crear este frontón y de también instalar estas esculturas, que se llaman las cuatro estaciones. Cada una de ellas representan a primavera, verano, otoño, invierno. Esculturas de la fundición francesa Valdós, que son muy características del siglo XIX, ya que esta fundición vendía, por catálogo, a varias capitales latinoamericanas para ornamentación de espacios públicos. Acá es muy conocido en Santiago la ornamentación y la transformación del parque del Cerro Santa Lucía, que llevó a cabo Benjamín Vicuña Maquena. Con el cual el cerro fue ornamentado con alrededor de 400 esculturas, gran parte de ellas de la fundición francesa de Valdós. También en este frontón, en la parte central, está el escudo de la Municipalidad de Santiago, que vamos a hablar más tarde de él. Y en la parte inferior izquierda, encontramos, a ver si me ayuda, mi contero láser. No, no ayuda en nada, pero encontramos una placa, ese pequeño círculo. De hecho, nos vamos a acercar con la querida camarita. Vamos a ver que no nos atropelle ni un círculo. A medida que nos vamos acercando, esta medalla que les menciono fue un regalo de la Casa de Moneda para la celebración de los 450 años de la fundación de Santiago, hacia 1991. Y es una medalla que muestra la imagen de un icónico cuadro que se llama la Fundación de Santiago. Está un poco oxidada, esto es ubicación en bronce. Ahora sí se ven las... no se ve para nada en la cámara. Pero en fin, la imagen muestra este cuadro de Pedro Lira de 1888, que en la actualidad está en el vecino edificio Museo Histórico Nacional, que es icónico con respecto al título de la Fundación de Santiago. Bien, estimados, si es que les iba a surgir alguna duda al respecto, pueden ahí en los comentarios hacer sus consultaciones y vamos a ver si podemos responder. Vamos a ingresar al edificio. Debido a su larga data, esta edificación es poseedora de varios objetos de alto valor artístico y estético, de los cuales vamos a ver en este recorrido virtual. Vamos a hacer el ingreso con nuestro remolio de vivo. Muy buenos días. Buenas tardes. Permiso. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos llenos de detalles que son propios de la arquitectura neoclásico, con respecto a las molduras, actos de medio punto. Vamos a comentar por acá. Este es el hall central, donde en la actualidad, rodeando el hall, están las oficinas de los concejales de la corporación municipal. Son 10 concejales en total, como lo había mencionado anteriormente, distribuidos en este espacio. Ahora, este hall, en sus orígenes, estamos hablando de los planos de Joaquín Todesca, era un patrío abierto. De hecho, vestigio de aquello, si la cámara puede mostrar en las esquinas, se ven aún las canaletas. Esta raya vertical negra que se ve junto a la puerta, son las antiguas canaletas del patio abierto que aquí existió. Con la intervención de Eugenio Llanón, este fue cerrado con esta hermosa linterna vidriada, que permite la iluminación. Y uso de este hall que, en ocasiones, se utiliza para exhibiciones itinerantes. También nos encontramos una hermosa escultura en el centro de este hall, del profesor Vittorio Caradozzi. Mármol de Carrara, y esta es una alegoría a la primavera. De hecho, se titula Doncellas de primavera. Puede ser que alguien que esté visualizando esta transmisión recuerde que esta escultura, antes del terremoto del 85, se encontraba en la calle Estado, frente a la iglesia de San Agustín. Posterior al movimiento telurigo, fue trasladada para decorar el hall central de la municipalidad. Les mencioné que el edificio fue construido también junto a la cárcel. La cárcel funcionó en estas instalaciones hasta fines del siglo XIX, 1878 aproximadamente. Y la cárcel ocupaba parte del patio trasero de la edificación, como también parte de los calabozos o del alzócalo, que está bajo nuestros pies, de hecho, donde en la actualidad funciona la oficina de Santiago Turismo. Obviamente, cuando se restaure la normalidad, volveremos y están todos invitados para que nos visiten en aquella oportunidad. Bien, camarita, les voy a pedir que sigamos avanzando, recorriendo este palacio consistorial. Vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Esa es la cananeta que les mencionaba, vestigio del patio interior de los planos de Joaquín Tuesca. También hay algo que agregar. El edificio, que data de 1895, obviamente ha sufrido varias reestructuraciones o restauraciones debido a los contactos delúricos. Uno de los más desastrosos, de hecho, en este caso fue el del 85, más que el del 2010. En donde el edificio quedó bastante devastado. Y, si pueden notar, en lo que es el hall central, el muro tiene un sobre muro. No sé si notan la diferencia de volumen. En donde esta estructura está sobre el muro, que, bueno, no alcanza mi mano, pero esta es una estructura de hormigón para reforzar el muro de albañilería de ladrillos original de la edificación. Para así darle más resistencia frente a los constantes movimientos delúricos. Eso vio que, obviamente, el 2010 sea menos desastroso, pero sí tuvo que ser restaurado. Hubieron caídas de molduras entre otras cosas y esos trabajos fueron llevados a cabo por Juan Ignacio Oveste. Vamos por acá, Camarito. Entre otras obras nos vamos a encontrar esta réplica o maqueta de la escultura pública que está ubicada en Uruguay, en Montevideo, muy famosa en aquella ciudad, la Carreta de Bueyes. En Montevideo se encuentra ubicada en el Parque Batlle. Y esta escultura es su hora del escultor José Beloni. Fue un regalo del municipio de Montevideo para Santiago en la celebración de su cuarto centenario, en 1941. La imagen muestra Bueyes arrastrando una carreta como el típico medio de transporte en las zonas pampinas de lo que corresponde al norte de Argentina y el este de Uruguay. Y la figura del gaucho dirigiendo esta caravana, no sé si podría llamarse caravana, pero los bueyes. El gaucho simila a lo que sería el huaso chileno. Continuamos por acá. Dentro de todos los detalles que son del orden neoclásico de esta configuración, vamos a ver este hermoso trabajo de fierro en la alpistería superior, la cual tiene más de 100 años dentro de lo que es el edificio. Como también todos estos detalles de molduras, de acos de medio punto, decoraciones propias del estilo que da belleza y realce a esta construcción. Ahora nos dirigimos al segundo piso, que es donde funcionan lo que es la Secretaría Municipal, Salón de Honor y la Alcaldía. Dos de estos espacios vamos a conocer, lo que es la Alcaldía, oficina de alcalde o alcaldesa, y también el Salón de Honor, que es uno de los salones más espectaculares que vamos a ver al final. Acompáñame a la camarita. Detalles son varios para hablar. Podríamos estar todo el día aquí hablando en el Palacio Constitorial. Por ejemplo, esto recientemente agregado, tenemos las imágenes de los últimos alcaldes electos desde la restauración de la democracia. El último de ellos, don Felipe Alessandri, que pronto va a terminar su mandato. Vamos por acá. Entre las obras que ornamentan este espacio, nos encontramos una bien interesante, que es esta obra de Juan José Fernández, titulada Construyamos Juntos. Esta obra nace como homenaje para el icónico cuadro de la Fundación de Santiago de Pedro Lira. Quizás no recuerden el cuadro, pero solía aparecer en uno de las caras del billete de 500 pesos. Los más jóvenes se preguntarán, ¿billete de 500 pesos? Pues sí, en los 90 fue un verdadero dineral para cualquier niño. Y esta imagen que les mencioné en el cuadro de Lira, por suerte la tengo en mi celular para que hagamos ciertas comparaciones. Este cuadro, data de 1992, fue confeccionando dentro del marco de la celebración, o de la conmemoración, mejor dicho, de los 500 años del encuentro de los dos mundos. La pintura de Pedro Lira de 1888, si permiten la camarita, es esta. Vamos a hacer la comparación respecto a la de Juan Fernández. Primero, la de Pedro Lira muestra la interacción entre Pedro de Valdivia, Francisco de Villagra, un monje de hábito blanco y un nativo, que presuntamente sería cacique igual en Guala. Ahora, apuntando el lugar donde se levantaría la ciudad. Ahora, el cuadro de Juan José Fernández cambia las figuras protagonistas. Está presente en Valdivia, pero Villagra fue cambiado por este cacique. Y también está presente en la autoridad religiosa, una machi. Esto apunta, como se titula, o alusión a este título, de la construcción hacia un futuro integrado por toda cosmovisión presente. Construíamos juntos hacia el futuro. Esta es la gran diferencia con respecto al cuadro, a quien se le hace este homenaje, del autor Pedro Lira. Como les dije, presente en el Museo de Historia Nacional, nuestro vecino. Una hermosa obra para reflexionar acerca de la integración y de la construcción de un futuro en sociedad que haga presente a todos en ese camino. Vamos a continuar. Este edificio también se interconecta con la Torre Santo Domingo, donde funcionan los diversos departamentos que hoy hacen posible la satisfacción de toda necesidad que la comunidad local pueda tener. Entre otras obras presentes en este sector, nos vamos a encontrar un cuadro de un destacado artista italiano, que es Alessandro Cicarelli. O Alejandro Cicarelli, si lo quieren españolizar. Este es un óleo en el cual muestra la figura de Caupolicán, el gran Toki Caupolicán, personaje sumamente característico, afamado por los escritos de la Araucana, todo en el contexto de la Guerra de Arauco. Cicarelli llegó a Chile a mediados del siglo XIX, de hecho fue contratado para dirigir la Academia de Pintura, precursor de la Academia de Bellas Artes, en la cual en su estadía en Chile, de hecho él falleció acá en Chile, realizó varias obras alusivas a gobernantes y figuras de la historia del país, en este caso al gran Toki Lautaro. Estaba tomando agüita. Miren, aquí vamos. Seguimos avanzando, descubriendo. Miren todos los detalles de esta linterna, y en los costados de los bordes tiene estos vitrales, que hacen un juego bien bonito de luces cuando el sol está en el cenit. De hecho se puede ver en un costado del muro estos reflejos proyectados por los puestos vitrales, de tonos verdes, rojos y amarillos. Vamos a ingresar ahora al sector de la Alcaldía. ¿Dónde están las oficinas? ¿El alcalde o la alcaldesa? ¿Todo bien? Vamos a ir la mía. Adelante. Bueno, este es un pequeño espacio aislante, sala de hecho, de la oficina o lugar de trabajo de la máxima autoridad de la municipalidad. Acá también vamos a encontrar obras bien interesantes. Por ejemplo, si la cámara la acompaña, tenemos un cuadro de un personaje destacadísimo en la historia de este país. Me refiero a la gran figura de Benjamín Vicuña Maquena. Maquena es un personajazo, de hecho, digno de una novela, digno de que hagan una película. De hecho, fue de todo un poquito. Se destaca por ser historiador, por ser escritor. De hecho, escribió más de 200 libros en su vida. Fue bombero, fue un revolucionario liberal. Fue intendente de Santiago entre 1872 y 1875. Y en ese periodo de su intendencia, llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos de transformación de Santiago. La idea de Maquena fue modernizar esta ciudad, ya terminar el proceso modernizador que había comenzado hacia 1850, con la idea de transformarla en una urbe más europeizada. De hecho, Maquena se inspira en la transformación de París, que él mismo presenció en los años, o en los medios del siglo XIX. Maquena incluso ha sido comparado con el varón von Hausmann de Napoleón III, que llevó a cabo la transformación de París. En este caso, asimila la transformación de Santiago. La máxima obra de Benjaín de Guña Maquena fue la transformación del Cerro Santa Lucía, en el gran parque público que hoy tenemos, y que es uno de los patrimonios del casco histórico. Ahora, no solo esto, Maquena también llevó a cabo diversos proyectos de ensanchamiento de calles, apertura de calles, de hecho, proyectos que no se concretaron en su intendencia, pero más adelante así se hicieron, como la instalación de alcantarillado, la canalización del río Mapocho, el camino de cintura, entre otras obras de gran importancia. De hecho, este cuadro, que es del francés Lémon, o Lémoin, muestra a Maquena, de perfil, un espacio, una cortina, que, si pueden notar, se alcanza a ver la silueta de su obra máxima del Cerro de Santa Lucía. Otra de las obras que vamos a encontrar bastante interesantes en esta antesala, si me acompaña la camarita por acá, ¿Se me ve bien mi montero, Láser? Ah, acá está. Esta obra es un dibujo, un dibujo que se ve en Láser, perfecto. Un dibujo realizado por T. R. Harvey, T. R. Harvey, de hecho, del cual en 1860 fue realizado. Existe muy poca información respecto a este autor o autora, no se sabe con certeza, pero se sospecha de que posiblemente T. R. Harvey haya sido mujer, ya que era bastante común durante el siglo XIX que obras realizadas por mujeres sean publicadas con las iniciales de su nombre o utilizaban nombres de hombres o simplemente de forma anónima. Esto sucedía por el machismo imperante en la época, ya que por ser una obra de mujer, inmediatamente era menos cavada. Ahora, posiblemente Harvey haya sido mujer, realizó este tremendo dibujo de una vista panorámica desde el Cerro de Santa Lucía hacia el sector poniente, que muestra el Santiago de la Transición. Es el Santiago de 1860, que comenzaba a despojarse del aspecto colonial para dar paso a la modernización neoclásica que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, sin querer queriendo, Harvey, en este dibujo, hizo un homenaje para otro destacado arquitecto de la historia de Santiago y de Chile, que es Claude-François Brunet de Vein, arquitecto francés, que fue contratado por el gobierno de don Pedro Montt, perdón, del señor Bulnes, en 1848, fue contratado como el arquitecto oficial de gobierno para diversas obras públicas y también un montón de obras privadas, principalmente casonas de la aristocracia de la época. Por ejemplo, aquí se logra ver, donde estaba diseñando con el puntero la primera construcción del Teatro Municipal, el cual fue levantado por Claude Brunet de Vein, pero que en la década de 1870, perdón, un poco antes de eso, sufrió un incendio y tuvo que ser reconstruido. O sea, la obra de Vein desapareció, pero sí se mantuvo el mismo espacio y la misma configuración espacial. Hay otras tantas obras también del mismo arquitecto, como también aparecen las emblemáticas construcciones del periodo colonial, me refiero a las diversas iglesias que hasta el día de hoy están presentes en este Santiago. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco, junto a la Alameda o la Cañada, como también podemos encontrar la iglesia de La Merced, en este punto, con su antiguo convento, que hoy es parte de la Galería de La Merced, y la ausencia de sus dos torres. Solo aquí tiene una para aquella época. Un poco más arriba, de hecho, está la iglesia de Santo Domingo, también presente, como también la catedral. Incluso está la iglesia de la Compañía de Jesús, que en 1863 sufrió un incendio y desapareció de la faz de Santiago. Bueno, un dibujo sumamente interesante de este autor o autora, Harvey, que esto lo pueden encontrar en la web, si no me equivoco, en Memoria Chilena, va a estar presente, lo pueden descargar para que lo vean con mayor detalle, y sentir lo que Harvey sintió al momento de hacer, que muestra una ciudad de proporciones más pequeñas, a diferencia del Gran Santiago que tenemos en la actualidad. también por acá tenemos una obra moderna, similar a la de Harvey, pero esta titulada Vistas hacia el Cerro de Ramón, la cual predominan los tonos cafés verdes y esta obra hace enfoque principalmente a lo que es el Cerro de Ramón, el más alto de la Sierra de Ramón, que está aquí frente a la ciudad de Santiago, que también guarda bajo ella la falla de San Ramón. No vamos a hablar de ese tema en este momento para que no hunde el pánico. Camarita mía, vamos a seguir por acá. Finalmente, lo que es las dependencias, las oficinas de la máxima autoridad. Este espacio también alberga un montón de elementos, gran parte de estos son regalos otorgados al municipio por municipalidades extranjeras. Hay un montón de elementos. Vamos a destacar sobre algunos de estos, como por ejemplo el cuadro que va a mostrar luego la camarita sobre esta chimenea. esta imagen o esta pintura, este óleo es Pedro de Valdivia. Este cuadro es re importantísimo porque es el que forjó la imaginería o la imagen que tenemos en nuestra conciencia colectiva del fundador de Santiago. Esta es una obra de 1853 y esta obra fue un regalo de la reina Isabel II de España para Chile. Lo envió para el presidente Manuel Montt y luego a la municipalidad de Santiago. Es del autor Eugenio Lucas que fue el pintor de la corte de Isabel II. De hecho, por acá al costado inferior tenemos la firma Eugenio Lucas. está muy descolorida ya con el paso de los años. Bueno, no se nota mucho pero les confirmo que dice Eugenio Lucas. Y esta imagen ha dado pie para la creación de la escultórica y de otros diversos cuadros del fundador de la ciudad de Santiago. Detalles del cuadro por ejemplo si notan alrededor de su cuello tiene este elemento blanco es una prenda de hecho símbolo de la aristocracia que se llama gorguera. Quizás le suena la palabra huerguero justamente huerguero se desprende de la gorguera de esta prenda del siglo XVI-XVII símbolo de la aristocracia. También aquí en el costado en el pecho y entre el brazo tiene este elemento redondo que se llama ristre que era para sujetar la lanza de hecho si han escuchado la frase arma al ristre o lanza al ristre justamente viene de aquí y en la mano sostiene este elemento que se llama la bengala o el mando perdón el bastón de mando que es un símbolo de autoría militar una magnífica imagen del fundador de Santiago también un tanto idealizada pocas son las probabilidades de que don Pedro de Valdivia haya poseído una armadura de este tipo entre otros elementos que vamos a encontrar en la oficina de la máxima autoridad de la municipalidad es esta caja fuerte esta es una caja fuerte colonial se desconoce completamente su origen y esta caja fuerte se utilizaba principalmente para el resguardo del oro sobre todo en estos en estos territorios enfocados más hacia lo que es el virreinato de Perú que tenía gran extracción de este de este mineral de este metal perdón y esta caja fuerte está fabricada en elementos madera fierro y elementos en bronce no ofrece demasiada seguridad de hecho pero si tiene un intrincado sistema de apertura de hecho cada uno de estos elementos tiene una cerradura estos elementos son seis en total y se abre con un juego de seis llaves y cada una de estas llaves debe dar un giro perfecto en la cerradura o una combinación entre las seis para que pueda ser abierta es bien difícil la apertura de este elemento ahora la última vez que fue abierta en su interior fue encontrado una carta de hecho de autentificación del cuadro que recientemente les mostré de Pedro y Valnilla la carta que vio la corte de Isabel II de España con este tremendo regalo para la ciudad por acá todo lo que es el escritorio utilizado por la autoridad y detrás de él si se puede dar cuenta tenemos este estado este estado la web posee 170 libros de la enciclopedia ilustrada para los niños que estén viendo esto este es el antiguo Wikipedia que se utilizaba antes de el advenimiento de la internet 170 tomos por lo menos deben ser de mil páginas cada uno 700 o a mil páginas parte del patrimonio que alberga el municipio bien estimados vamos a pasar ahora antes de la última vista de esta de este gran salón a una de las salas más espectaculares que posee el edificio del palacio consistorial me refiero al rimbombante salón de honor camarita por favor generalmente cuando hacemos estas visitas con un grupo de personas se escuchan las expresiones de impresión como wow espero que lo están haciendo ustedes también en sus casas este hermoso salón es según muchos que han visitado el más lindo que existe en la ciudad de Santiago dentro de todos los palacios se caracteriza por la ornamentación en su cielo de un estilo completamente barroco recordemos que el barroco es el miedo a la ausencia por lo tanto cada rincón de este cielo está ornamentado con elementos florales o vegetales la verdad que estar aquí es como estar dentro de un pastel de merengue al menos esa es la sensación que en algunos genera el salón de honor es el lugar donde se realizan las las sesiones del consejo las cuales ocurren los segundos y cuartos miércoles de cada mes donde las autoridades discuten las diversas medidas que se toman respecto y que competen obviamente a la administración de la comunidad la configuración es la siguiente en aquel sector que es la testera van las principales autoridades decididas por el centro alcalde o alcaldesa decididas por el secretario municipal el director de ese plan entre otros y alrededor o frente a la testera están estos escritorios para los distintos concejales también más atrás hay sillas de hecho ya que las sesiones del consejo municipal son de carácter público puede participar la ciudadanía pero solo como oyentes a menos que el consejo vote y decida que sea una sesión privada entre otros detalles si me acompaña la cámara sobre las columnas vamos a ver que en la parte superior si es que se ve el láser creo que no se ve no se ve bueno pero hay ganancia hay una fecha ahí se ve el láser ahí vemos el número 1895 por su contraparte al frente de esta si gira la cámara también está la fecha 1985 donde apunta mi glacia 1895 y 18 perdón 1895 y 1985 es un poco confuso esta cuestión son unas más fechas de la la restauración después de ese incendio de 1891 y después del terremoto de 1985 entre otros elementos decorativos en el salón de honor en el esplendoroso salón de honor al final tenemos otra imagen otro cuadro de Pedro de Valdivia acá se ve un Pedro de Valdivia un poco más rejuvenecido que el anterior Pedro de Valdivia abordeaba los 50 años al momento de de fallecer en la batalla de Ducapel en 1554 y descripciones de este hombre realmente no existen descripciones más aceptadas a lo más el cronista Góngora Marmolejo que fue compañero de Pedro de Valdivia hizo unas descripciones de él que su cabeza era un poco más grande que su cuerpo decía que era espaldúo ancho de pecho de buen gusto buen vestir de buen comer también y que era alegre pero más que esta descripción físicas de él no existen por lo tanto está todo dentro de la imaginería incluso algunos indican que la inspiración de este personaje también nace de los escritos de Cervantes y su personaje icónico el ingenioso Hidalgo Caballero ¿cómo se llamaba? en fin otro de los elementos presentes sobre la testera tenemos este pendón que muestra el escudo de Santiago este es un símbolo heráldico que fue otorgado a esta ciudad en 1552 apenas cuando Santiago recién había sido fundada cuando esta ciudad estaba en Pañales y este escudo le fue regalado a la ciudad por el mismísimo rey de España por Carlos V para la consolidación de esta urbe no solo le dio el escudo sino también le dio el título de ciudad muy noble y muy leal ahora la heráldica de este escudo muestra un león rampante sobre un campo de plata la cual sostiene una espada símbolo de la conquista en América y está rodeada por estas conchas o veneras las cuales son símbolos de buena suerte están relacionadas con también los peregrinos de Santiago de Compostela símbolo de fertilidad de buena suerte y sobre el escudo tiene que estar presente la corona que representa la presencia de la monarquía si bien en ese periodo republicano de días del siglo XIX hubo todo un proceso para despojarse de estos símbolos coloniales este escudo fue suprimido en algún periodo del tiempo en 1868 fue reemplazado por otro por otro escudo que sería más representante de la ciudad que se titulaba Mapocho y también tenía el dibujo de la cordillera de los Andes ese escudo fue de poca duración porque en 1915 ya el escudo antiguo fue restaurado como el símbolo oficial del municipio presente en la diversa documentación de lo que respecta a la Municipalidad de Santiago sobre la chimenea en el Salón de Honor también tenemos este busto de bronce un personaje que tiende a ser confundido por su estética sobre todo por este bigote muy típico su uso en el siglo XIX algunos indican que es Benjaín Vigoya Maquena otros Balmaceda pero no se trata del abogado y político Manuel José Irarrázaval el cual fue el precursor y promotor de la ley de comuna autónoma que fue promulgada en 1891 y que le dio mayores atribuciones a las municipalidades y se desliga o de la administración directa del poder ejecutivo con la promulgación de esta ley posteriormente el territorio de Santiago comienza a ser subdividido y así comienzan a nacer las distintas comunas las primeras de ellas fueron Niñoa Providencia Barrancas San Miguel hasta llegar en la actualidad a las más de 50 comunas que posee la región metropolitana 52 54 por allí Otra cosa importante de este salón es su mueblería de hecho muebles de 100 años aproximadamente como también todo el conjunto de la lampistería estas lámparas que si nos podemos acercar tienen un detalle en su origen estas lámparas funcionaban a gas de hecho aún se pueden ver las llaves de paso como indica mi puntero quedaban justamente el paso como bien lo dice el nombre al gas y su funcionamiento en la actualidad obviamente funcionan con electricidad no solo en el salón de honor se realizan los consejos municipales también el salón de honor es un espacio para ceremonias protocolares recepciones de visitas de autoridades visitas de estado por Chile como también este salón se utiliza para la entrega de dos títulos importantes que es hijo ilustre y huésped ilustre estos son títulos honoríficos el de hijo ilustre es entregado para cualquier persona que se destaque y sea un aporte al desarrollo cultural deportivo empresarial social en la ciudad un ejemplo de esto a Valentín Trujillo el destacado músico compositor se le otorgó este título glorífico de hijo ilustre y también la otra ceremonia protocolar y otro condecoración o título que se entrega es el de huésped ilustre el de huésped ilustre se le otorga a cualquier alta autoridad que esté en visita de estado y que pase por el municipio de Santiago y huésped ilustre incluye la entrega de las llaves de la ciudad de Santiago muy estimados los invito a que paseamos por acá ya para finalizar tenemos una espectacular vista desde estos balcones del salón de honor toda la plaza de armas todos sus bordes los grandes portales Gullnes Fernández Concha y todo el sector de la catedral metropolitana la hermosa plaza la hermosa plaza de armas que es bastante vacía obviamente es un domingo de cuarentena un pequeño detalle en aquella esquina poco se logra ver pero si un día pasan por acá hay un edificio bien interesante en la esquina donde nace estado y se junta con Merced aquí en la esquina de la plaza que es del mismo autor que hizo la reconstrucción de este palacio de Eugenio Llevanón el edificio había al frente trata de 1892 y es interesante porque es una estructura armable desmontable de esto es como un lego en cualquier momento lo pueden desarmar y transportarlo para cualquier otro lugar conocido como el edificio comercial Edwards muy bien estimados amigos de esta forma vamos a culminar con esta visita virtual espero hayan disfrutado que hayan aprendido algo nuevo si no vieron el video desde el principio luego quedará subido en nuestras redes para que los disfruten desde un comienzo recuerden darle like recuerden seguirnos en todas nuestras redes en Instagram Facebook Youtube espero que sigan disfrutando este día les recomiendo que visiten la página del sitio web Vía del Patrimonio donde pueden encontrar otras tantas actividades que se van a seguir realizando durante este maravilloso importante día agradezco su presencia y nos vemos en una próxima oportunidad adiós y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima